Estamos en el día 58 de gestación. El veterinario desde el día viernes ya me indicó que solo estamos en espera del momento del parto de mi querida Puka. Ya Puka va a ser mamá. Solo espero que todo salga bien, que esté yo aquí cuando llegue ese momento para poderla asistir. Y ver que todo salga bien, porque ella es una mamá primeriza. Y por ser de raza pequeña, pues el veterinario me recomendó que tengo que estar al pendiente de ella y de los bebés.